La Ciudad La Ciudad Es un parado sobre la muralla que divide Todo lo que amé de lo que amaré Estoy mirando como mis heridas se cerraron Y como se les sangra un nuevo corazón Pero como el amor de ayer Volvió a desaparecer Desaparecer Me quieren agitar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a ensayar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Idiota Siempre brilla Y yo te amaré Te amaré por siempre Verano 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 te peines en la cama Que los viajantes Se van a atrasar Y yo estoy aquí Borracho y loco Borracho y loco Y mi corazón Y mi corazón Idiota Siempre brilla Siempre brilla Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los viajantes Se van a atrasar Muchos años Uno cree Que el caer Es levantar Si de repente Ya no te paras Que el amor Es temporal Que todo Te puede pasar Y de repente Estás muy solo Afuera 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 Tú no existes Solo adentro Afuera 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 No te cuido Solo adentro Afuera Afuera Te desbaraste el viento Sin dudarlo Afuera 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 Nadie es nada Solo adentro Afuera 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 Gracias por ver el video